¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Distrito Enduro, mi compi y yo soy Andrés y hoy tenemos aquí dos invitados especiales. Tenemos a Sam Obradó y tenemos a Iván Pedro, nuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como os hemos adelantado, vamos a hacer una serie de vídeos en donde vamos a aprender la técnica básica del trial orientada hacia el enduro. Porque por si no lo sabéis, toda la base de lo que hacemos con la moto de enduro viene del trial. Así que aquí tenemos a Sam que nos va a echar una mano y Iván que nos viene a controlar que no hagamos cagadas. Y tenemos a Sam que nos va a enseñar estas cositas. Para el que no lo conozca, Sam Obradó tiene su canal de trial también donde enseña, que lo dejamos por aquí abajo. Y nada, ¿qué nos vas a enseñar Sam hoy? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que lo principal, haremos un poco de rampas. Entonces, hablaremos de las distintas situaciones en las que te puedes afrontar una rampa, en un giro, y en dónde dar el gas. Si hay un poco de grava, pues qué hacer. Si está seco, pues qué hacer. Distintas situaciones. O sea, ¿estás diciendo, Sam, que se hace de manera diferente? Sí. Es que es lo más difícil de todos estos deportes. No hay una manera. No hay una manera de... No hay la... Está la manera de Andrés, la manera de Rodrifumi y luego está, pues... Y luego lo demás de matados, eso, ¿no? No pasa nada. Exacto, exacto. Pues nada, vamos a ello. Chavales, aquí tenemos una cuestecita. Sam, ¿esta cuestecita cómo crees que hay que hacerla? Vamos a ver. Pero yo vendría aquí todo lanzado y tiraría para arriba y llegaría hasta, yo qué sé, hasta el pino aquel. ¿Cómo crees que hay que hacerla? Vale. Lo que has dicho de que llegaría lanzado, pues es un gran error que hace todo el mundo, ¿no? Entonces... Ya me he equivocado. Yo partiría de entrar lento, ¿vale? Y no esperarse a que te des cuenta que estás subiendo, sino ya empezar a dar gas aquí abajo para coger toda una inercia y llegar arriba, pues, más controlado. Si tú vienes a fondo desde detrás y aquí o sigues dando gas o cortas, vas a hacer la rampa que no sabrás dónde estás. Entonces, entrar lento y hacer la rampa toda ella con un mismo gas. Si vengo de allí todo lanzado para acá, lo hago mal. ¿Me quieres decir que yo venga por aquí controlado? ¿Aquí empieza a acelerar y controla la aceleración hasta arriba? Exacto. Todo obstáculo requiere de un control muy importante. Entonces, esta rampa para un nivel básico, pues, es facililla, se sube bien. Pero si vienes girando o si hay raíces, o si tienes que saber qué hay antes de la rampa para poder afrontarla con control. Vale, Sam. ¿La posición es importante o no es importante? Tenemos un vídeo, Andrés, que explicamos lo básico. ¿Vale? ¡Cámbelo básico! No tengo micro. Sam, ¿por qué? ¿Se sube de pie o se sube sentado? En el enduro se tiene que ir un poco más de pie. Evidentemente, cuando hay una trialera muy difícil que ya has perdido toda la inercia, toda la velocidad y solo te queda empujar, pues, te sientas y empiezas a remar y tiras para adelante. Pero, antes de llegar a esa situación, yo creo que es muy importante ir de pie, ¿vale? Ir de pie porque siempre tendrás más amplitud de movimiento y tendrás más márgenes de error y podrás corregir más la posición. En las subidas, el error más común que yo veo de los endureros es que, como van muy sentados, la gravedad hace un poco su faena, ¿no? Y cuando empiezas a dar gas en subida, te quedas atrás, atrás, atrás y vas perdiendo el cuerpo. Y es luego, entonces, cuando la adelante se levanta y pierdes la moto, el control, tienes que cortar, pierdes la velocidad y luego, bueno, empezar desde la mitad es imposible, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer sentado? Sí, sentado, pero acompañando la moto con el cuerpo, es decir, la rampa, no nos quedaremos aquí detrás todo el rato porque habrá un momento que se levantará de adelante. Entonces, iremos un poco más para adelante y si vamos de pie, pues lo mismo, las rodillas un poco como para adelante y abajo. Tenemos un vídeo de lo que pasa cuando uno va sentado y se levanta de adelante, ¿no? Que lo hace así la moto, ¿no, Andrés? Tenemos un vídeo, sí, Iván estaba presente, lo vio en primera persona. ¿Y tenemos vídeo de cuando la gente sube bien? Sí, Rodri, tenemos vídeo. Vale. Bien, chicos, como veis, he empezado más o menos lento, muy controlado y 3-4 metros antes de la rampa es cuando he bajado las rodillas, he tirado el cuerpo un poco para adelante acompañando a la moto y he dado gas y he corrido para llegar arriba sobrado. Vale, o sea que has dado gas más o menos a la altura donde está, no antes, has preparado ahí y has salido con gas. Vale, chicos, este ha sido el punto donde empiezo a dar gas para afrontar la rampa, no allí porque si no, si vengo de allí a fondo, voy descontrolado. Y aquí es donde hago este movimiento con las rodillas para abajo y adelante, ¿vale? Acompañando el cuerpo con la moto y el gas que voy a dar para acabar de subir la rampa. Tenía ganas de hacer esto. A ver, básicamente, fijaros como con la de trial el gas en este punto, no venimos a fondo desde allí descontrolados y sobre todo, estas motos tiran muchísimo, se estira la marcha un montón. Es muy importante lo que digo de, con el cuerpo, seguir a la moto. Si solo que os quedéis un poco aquí detrás, ya tendréis que cortar el gas porque se os levantará adelante. Así que las rodillas para adelante, estéis de pie o sentados con las rodillas y el cuerpo, cuando ya lleváis un poco de inercia, las rodillas para adelante, el cuerpo hacia abajo. Vale, chicos, si os fijáis, he subido lento este primer rampa escalón y he girado aquí poco a poco para poder afrontar la rampa bien. Es lo que decíamos un poco antes, pensando que si veníamos rectos. Entonces, metemos gas ahí a fondo y llegaremos aquí súper descontrolados. Si quieres subir esta, quieres ir rápido, subes esta, te pasas, te vienes aquí, giras y ya en vez de dar el gas aquí para subir la rampa, lo das mucho más tarde y ya te tuerces, irás mal. Entonces, cada cosa como el trial, cada cosa su tiempo. Primero uno y luego el otro. De cuando lo controlas, entonces ya ir aumentando la velocidad, ir haciendo demás cosas. Correcto, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Chicos, si os fijáis ahora, he dado gas mucho más tarde y he necesitado dar gas arriba para acabar de subir. A diferencia de antes, me he dado tiempo aquí, he podido aprovechar todo el espacio que quería y he llegado arriba solo con el gas que yo quería dar inicialmente, que era el de aquí abajo. O sea que controlado, no es todo a fondo, sino que también la cuesta, gas abajo y cuando llega arriba no voy a ir pasado, ¿no? Exacto. Si no nos pasa, lo que te ha pasado aquí. Vamos pasado y el siguiente obstáculo ya... Trenar, poner el pie descontrolado, no. Y luego, cuando ya lo habéis hecho lentos unas cuantas veces y controlado, entonces te puedes permitir, si tienes nivel, hacer estas cosas que te permiten ya subir girando y meterle para arriba. Pero primero, mucho control, como al inicio de todo que hemos dicho. Rodri, nosotros así pasado, ¿no? Yo creo que estoy cerca de hacer como lo ha hecho Sam ahora mismo. Bueno Sam, ahora nos vamos a enseñar, ya que hemos hecho la subida, ahora vamos a hacer la bajada, ¿no? Ahora toca bajar, ahora toca bajar. Lo más importante de la bajada es tener el control de la moto en todo momento. Es decir, un ejemplo, si aquí al final de la bajada hubiera una losa de estas verdes que patinaran muchísimo, no te puedes tirar al inicio y pensar, bueno, ya frenaré. No, porque si no frenas aquí, arriba, ahí abajo tampoco lo controlas, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es empezar muy lento, ¿vale? Se puede frenar mucho de atrás, ¿vale? Se puede frenar mucho de atrás porque la rueda de atrás, tú puedes permitir que te derrape, pero a la de adelante no. Si frenamos mucho de adelante y derrapa, es la rueda que nos direcciona. Entonces, te caes directamente la de atrás, sí que puedes apretar bien el freno, ¿ok? Y como veis, ahora voy con la motetrial que es más bajita y me permite ir muy atrás. Entonces, vamos a hacer esto lento, frenando mucho de atrás y no apretando mucho de delante, ¿vale? Y con el cuerpo atrás, con la moto en duro, evidentemente, pues también cuerpo atrás y tirando mucho freno de detrás y poquito de delante para tener el control de la dirección. Sí, al final el de atrás es como un ancla, ¿verdad? Que va enganchando ahí, pero el de adelante es el que termina de frenar la moto. Exacto. Y al final, si como más lleves el peso atrás y el cuerpo atrás, más ancla va a hacer el freno de atrás, ¿no? Entonces, es muy importante ir atrás no solo para no volcar, sino para clavar más la rueda atrás y tener el control. Voy teniendo el control de la moto todo el rato y lento, desde el inicio, lento, lento, lento. Y aquí empezamos a frenar fuerte, cuerpo atrás. Y como veis, he parado justo debajo. No he necesitado mucho más espacio para frenar, que este es el objetivo. Vamos frenando, control total, apretamos detrás. Y el freno de adelante también es el que acaba de frenar la moto, pero no abusar mucho al inicio, porque es la rueda que te direcciona y que te coge todo el control. Control al inicio y aquí frenamos fuerte atrás y de delante. Bueno, chavales, ahora Sam nos va a enseñar algo que, bueno, que todos queremos aprender en el enduro, los que nos gusta liarnos un poquito más, ¿no, Rodri? Claro. Que es pasar ciertos obstáculos y para esto usamos unas técnicas que, obviamente, vienen del trial, ¿no, Sam? Exacto. Bueno, recalcar que tengo un vídeo en mi canal. ¿Hay vídeo? Hay vídeo. Está ahí arriba. Ahora, para subir esta piedra en concreto, hablaremos de posición del cuerpo, partiendo de que tenemos que ir de pie, porque si no, el sillín de la moto enduro nos tira para todos lados. Claro, nos va a pegar en el culo y te vas a salir volando. Exacto. Y luego, el tipo de gas que tenemos que dar, si llegamos rápido, si no, bueno, vamos a verlo. Tú, Rodri, lo haces esto en quinta, ¿no? A ver, no, en quinta no. Hay cuatro maneras de hacer estas piedras, hay cuatro maneras de hacerlas, ¿vale? Andrés, se las voy a decir. En plan super pro, luego pasarla bien, pasarla mal o, tío, ser un desastre, ¿vale? O sea, hay que hacerlo bien, no super pro, pero hay que hacerlo bien, hombre. En la segunda, ¿no? Claro, claro. Vale, voy. Bien, chicos, un poco tenemos que recuperar los conceptos de la rampa. No podemos llegar a fondo, ¿vale? A la piedra y meterle sin ningún miramento y seguir, porque lo más probable es que no sigas, que te rebote y te quedes por ahí. Entonces, cosas básicas, lentos, levantamos de delante más o menos dos, tres palmos, teniendo en cuenta que la piedra es de esta altura, ¿ok? Dos, tres palmos antes de la piedra. Tocamos arriba y damos otro golpe de gas para pasar. Es importante que el cuerpo se quede en todo momento un poco detrás, porque si no, si tú te tiras a la piedra, lo principal que puede pasar es que toque el protector de cárter, ¿ok? El protector del motor y te desequilibres. Y también, si no toca y te pasas de gas, pues puedes salir rebotado y hacer un escorpión. Levantaremos de delante dos, tres palmos, cuatro antes de la piedra, ¿ok? Y lo haremos con un golpecito de gas, dejando el embrague y quedándonos detrás, para dar tracción a la rueda atrás y llegar ahí arriba, ¿ok? Estamos aquí arriba. Aquí, ¿ok? Entonces, ya hemos dado... O sea, arriba de la piedra en este caso, ¿no? Exacto. No pegas antes de la piedra. No pegamos aquí debajo. Vale, ok. No hace falta. ¿Ok? Vamos arriba. Partiendo de esta medida de piedras, ¿ok? Correcto. Si fuera más alta es otro tema. Exacto. Entonces, aquí, el error principal que hace la gente es, como el objetivo es subir la piedra, el cuerpo se va para adelante. ¡Pop! Se va para adelante. Y esto lo que hace es, después de la piedra, lo primero que viene es el cárter. Entonces, como te vas para adelante, baja la rueda adelante y pica el cárter. Y te quedas parado o desequilibrado o sales descontrolado. Entonces, lo que haremos es, después de haber dado el primer gas y apoyar la rueda adelante en la piedra, nos quedamos un poco atrás, ¿ok? Los pies aprietan los estribos y damos el segundo golpe de gas estando detrás. Y luego, cuando ya hemos pasado la piedra, es cuando nos incorporamos para adelante para acabar de salir. Estamos aquí. Fijaros con los pies que yo me quedo atrás y paso la piedra. Bien, chicos. Partimos de que estamos con un dedo en el freno y otro en el embrague, ¿ok? Nos agarramos bien al puño de gas. Y lo que tenemos que hacer es, para levantar la primera, con el primer golpe de gas, damos un golpe de gas dejando el embrague, ¿ok? Cuando apoyamos con la delante en la piedra, cogemos un poco el embrague, pero no su totalidad, porque si no nos quedamos parados y tampoco queremos eso, sino un poco, parcialmente. Cortamos gas, ¿ok? Estamos ya preparando para hacer el segundo golpe de gas. Preparamos el cuerpo alante, con los pies para detrás y volvemos a dar gas y a dejar el embrague para hacer la última pasada. Bien, chicos, como habéis visto, lo he hecho de dos formas distintas. La primera, con dos golpes de gas y cayendo delante. Y luego la segunda, con un poco más de intensidad de gas, ¿ok? Con un poco más de intensidad de apretar el cuerpo y las piernas para detrás en los estribos, para poder salir a rueda, ¿ok? Que sería caer con la rueda de atrás, directamente detrás de la piedra. Bueno, chavales, y así el primer videito en colaboración con Sam. Sam, ¿te lo has pasado bien? Increíble, me lo he pasado súper bien. Pues nada, chavales, este es el primero de unos cuantos vídeos que haremos junto con Sam. Como hemos dicho antes, él tiene su canal de YouTube también, que lo dejamos aquí debajo, donde enseña técnicas de trial y todo respecto al trial. Y bueno, hemos querido traerlo a Distrito Enduro para que nos ayude un poco a enseñarnos esta técnica básica del trial aplicada al enduro. Para los que nos gusta liarnos un poco más, ¿no? Así que, bueno, pues nada, Sam, muchas gracias por darlo todo. Perfecto, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva. Y nada, paciencia, ir practicando. Si tenéis las dos motos, pues más que mejor, y si no, con la enduro. Exacto, todo esto, nosotros, como veis, aquí está la moto de Rodri, la mía está por ahí. Nos hemos comprado una moto de trial porque queremos aprender un poco la técnica, practicar y demás, para trasladarlo al enduro, además de que el trial también mola. Si tienes una moto de trial, lo puedes practicar, pues guay, y si no, pues con la enduro todo esto se puede hacer. Es más, todo esto que ha enseñado hoy Sam es para hacerlo con la moto de enduro, ¿vale? Exacto. ¿Has aprendido? Yo tengo una consulta, Andrés. ¿Nosotros salimos en el vídeo o solo sale Sam? Sam y Iván. Ah, bueno, digo yo, Iván también sale. Pero, ¿nosotros salimos o no salimos? Nosotros estamos ahí, chavales, estamos, ¿eh? No, tampoco. En las tomas fachas salimos. Vale, ya está, ya estoy contento. Pues nada, chavales, esperamos que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis suscribirse al canal, seguirnos en las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook y también comenzaremos a hacer directos en Twitch, que os dejamos aquí debajo en las redes sociales. ¿A qué sí, Rodri? Claro. Suscribirse al canal y darle a la campanita, así os enteráis cada vez que subimos nuevos vídeos y nada, nos vamos despidiendo. Pues nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, mi compi. Yo soy Andrés y Sam, que vaya bien, hasta luego. Chao. ¿Por qué lo hemos traído? No sé, ¿para qué lo hemos traído, Rodri? No entiendo. Tampoco he enseñado tanto, ¿no? No entiendo, no entiendo. O sea, si yo vengo lanzado desde allí, vengo todo lanzado hasta aquí, tenemos un quitado por aquí. Hola, hola. Hola, hola. O sea, que por ahí venga controlado, empieza a acelerar por aquí y la suba desde aquí. Exacto. Hola. Tienes que... Entonces, Sam, otra vez. O has salido un montón derecha, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!